¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán los últimos en tendencias, herramientas y metodologías. Los registros de cementación son una herramienta muy valiosa para evaluar el estado de la cementación de un pozo y decidir si un intervalo puede ser completado o no, o si se debe realizar una cementación remedial para garantizar el aislamiento hidráulico que evite que fluidos indeseados sean producidos. Por eso, todos debemos tener algunas nociones básicas acerca del tema, pero claro, esto es un tópico complicado ya que en muchas ocasiones hay que tener conocimiento de otras fuentes de información para llegar a una conclusión final, ya que hay muchas condiciones operacionales que afectan la lectura de los registros de cementación. Si te interesa el tema, acompáñanos en el resto del video y no olvides suscribirte para que el canal siga creciendo. La agenda preparada para el día de hoy será evaluación de cemento, importancia de la cementación. Hablaremos sobre los registros de cementación, CBL, BDL, ultrasonico. Vamos a ver cómo podemos definir zonas que están aisladas hidráulicamente y incorporaremos en la toma de decisiones de completación los registros de cementación. Empecemos. La evaluación de cemento es un proceso que tiene como objetivo fundamental analizar la calidad de la cementación alrededor de las zonas que van a ser probadas, que ya son completadas, futuros objetivos que queremos ver si podemos hacer un workover, de tal forma de establecer si hay la posibilidad de que existan eventuales comunicaciones con zonas no deseables y tomar los correctivos necesarios. Pero evaluar la cementación va más allá que simplemente evaluar los registros de cementación. Necesitamos incorporar los datos de prueba de presión, si tenemos disponibles registros de flujo, registros de temperatura, también registros que puedan captar el movimiento de agua por detrás del casing. Necesitamos evaluar el análisis del comportamiento de producción del pozo y de los pozos vecinos. Ver registro gamma-ray, también podemos incorporar registros de ruido. Entonces, evaluar la cementación es un análisis integral que va más allá del objetivo de la presentación de hoy, donde nos enfocaremos en los registros de cementación que son una fuente muy importante, pero hay otras fuentes que necesitan ser incorporadas. Necesitamos conocer los objetivos de tener una buena cementación. Uno es restringir el flujo de fluido entre formaciones para evitar la producción de fluidos indeseados que provengan de zonas ofensoras. El segundo es brindar soporte al casing, que el pozo se mantenga íntegro durante la vida productiva del pozo para poder maximizar la producción de hidrocarburos y la rentabilidad del activo. Y finalmente, proteger acuíferos superficiales. Necesitamos minimizar los pasivos ambientales que afectan la rentabilidad del negocio. El cemento no necesita que esté perfecto en cada pulgada del área cementada a lo largo de todo el pozo, pero sí en alguna parte de la columna de cemento debe formar un sello que sea duradero y permanente, que aísle el movimiento de fluidos detrás de la tubería que podría contaminar o causar mezcla de fluido de una formación a otra formación, de nuestra formación productora, con formaciones agresoras que vayan a aportar fluidos indeseados. Necesitamos conocer algunas definiciones básicas, como la amplitud, que es la diferencia entre el desplazamiento máximo de una onda y el punto sin desplazamiento o punto nudo. Y la atenuación, que es la pérdida de energía o amplitud de las ondas a medida que atravesan los medios. Las ondas acústicas perden energía a través de la absorción, reflexión, refracción, la interfaz a lo largo de todo el medio. Ahora, conversemos acerca del registro de cementación. Primero con los de fecha más antigua, los CBL y BD. El CBL mide la amplitud del primer arribo de la onda compresional en el receptor que está ubicado a tres pies. Esta es la herramienta, vemos transmisor, parte aislante, tenemos el receptor a tres pies, el receptor a cinco pies y también receptores radiales para una herramienta que mencionaremos más adelante, que es de más nueva generación que el CBL y el BDL. La unidad en la que se mide el CBL se expresa en milivoltios. Por otra parte, el BDL mide la amplitud de todo el tren de onda en el receptor que está ubicado a cinco pies. Veamos el principio de medición del CBL, donde el transmisor envía una onda acústica al casing y luego los receptores reciben una señal acústica que se transfiere a través del casing al cemento y se refleja en los receptores cuando se excede el mínimo nivel de detección requerido. La baja amplitud representa una buena unión cemento-revestidor, porque es como que si la tubería estuviera cubierta por algo, por lo tanto el sonido se atenúa. Por el contrario, cuando hay más cemento, para adherirse al cemento-revestidor, entonces vibrará. ¿Cómo vibrará la campanita de notificación si decides suscribirte al canal para que estés pendiente del nuevo contenido que estaremos generando para ti? El registro de densidad variable o BDL es una visualización continua a tiempo profundidad de la amplitud de onda completa presentada como sombras de blanco y negro. Amplitudes de forma de onda positiva se muestran como bandas oscuras y las amplitudes negativas como bandas claras. Necesitamos ver el registro de segmentación en diversos partes o segmentos. En la primera parte tenemos las señales de casing, que si vemos líneas paralelas estaremos viendo señales de casing porque las propiedades son relativamente homogéneas. Luego, si vemos señales de formación, veremos líneas onduladas. ¿Qué tan onduladas? Dependerá de las propiedades también acústicas de la formación, pero en este caso aquí vemos más fuertes señales de formación que en esta zona. Finalmente, una herramienta mucho más nueva, tenemos los registros de segmentación basados en principios ultrasonicos que miden la impedancia acústica del material alrededor del casing en forma radial mediante el uso de transductores. Estos registros sólo miden la densidad del pozo. No permite ver la adherencia que hay entre el cemento y la formación, pero a diferencia de SBL permite determinar el espesor diámetro interno o diámetro externo del casing, pudiendo incluso detectar problemas de integridad. Aquí tenemos una visualización 3D del diámetro externo terminado por el registro ultrasonico y vemos que hay una deformación aquí en donde está las juntas de dos casing que se están uniendo. Así se podría detectar, por ejemplo, que hay un colapso del casing o ciertas ficturas, ciertos escombros que estén dañando la integridad del casing. La interpretación del registro de segmentación no es sencilla y hay casos donde es bastante difícil y hay que tener extremo cuidado para no interpretar erróneamente o, por ejemplo, cuando hay excentricidad del hoyo por ovalización, breakout, cuando hay extremos watch out. También cuando estamos en presencia de cementos ultralivianos, cuando hay bajo espesor de lo que es la diferencia entre el diámetro del casing y el big side cuando es menor a 1.5, bajada de luz entre mecha y casing. Y cuando hay presencia de micro anillos o canales que veremos a lo largo de esta presentación algunos ejemplos. Ahora bien, como no necesitamos que todo el pozo esté bien cementado, sino tener un mínimo de espesor de zona bien cementada, necesitamos conocer cómo calcularlo. En primer lugar, ¿qué tanto necesitamos que esté bien cementado? En general, eso se conoce como índice de cemento o índex, donde pedimos que al menos haya un 0.8, de índice de buen cemento, para considerar que la zona puede brindar un aislamiento. Pero esta no es la única condición. Vemos que el índice de cemento está relacionado con tasa de atenuación. La herramienta CBL, que es a partir de la cual se calcula este índice de cemento, está en amplitud. Entonces necesitamos convertir de amplitud a tasa de atenuación con esta fórmula. Y entonces luego vemos algunas zonas que queramos evaluar. Cuánta es la tasa de atenuación con respecto a la tasa de atenuación en la zona que esté muy bien cementada en el pozo. Luego, necesitamos ver cuántos pies necesitamos que la zona tenga buen cemento. Eso en general es función del diámetro del casing y variables de producción. Teóricamente, podemos hacer esta relación donde en un casing de 9.5 octavos, entrando en este gráfico, estaremos cercanos a necesitar 15 pies de zona que tenga un buen cemento para garantizar el aislamiento hidráulico. Esto será reducido si la mecha, si el casing es de 5.5 por ejemplo. El valor teórico anteriormente mostrado necesita ser corroborado con producción. Estos autores muestran como al haber mayor delta P entre la zona gresora y el yacimiento, más pies de buen cemento van a ser requeridos. Cuando no es así, hay producción de fluidos indeseados por ruptura del aislamiento hidráulico. Analicemos algunos de los comportamientos típicos que se observan al usar los diversos tipos de registro de cementación en forma integrada, para que los guíen cuando tengan ustedes que interpretar. ¿Les parece? La zona de tubería libre tiene muy alta amplitud en el CBL. Miren, cercana a 100 milivoltios. Señales fuertes de casing en la primera parte del BDL. Ausencia de señal de formación en la última parte del BDL. Efecto chevron frente a los follares. Baja impedancia acústica en el ultrasonico a excepción de los follares donde es muy alta. Por otra parte, en una zona con buena cementación, hay baja amplitud del CBL, aquí alrededor de 5 milivoltios, en línea punteada porque la escala está de 0 a 10. No hay señal de casing en la primera parte del BDL. Fuertes señales de formación en la última parte del BDL. Alta impedancia acústica en el ultrasonico. Ahora bien, los valores de zona de mala cementación tienen una alta amplitud en el CBL, pero esto va a ser variable, a veces más alta o menos alta. Hay señales de casing. La señal de la formación en la última parte puede estar más o menos atenuada. Aquí no es muy fuerte la señal de formación. Y tiene baja impedancia acústica en el ultrasonico. En función de la impedancia acústica medida en el registro exceso gasónico, se puede discriminar entre sólidos, líquidos y gas, y así ver dónde están las zonas bien cementadas o no. En este caso, se presenta como un mapa de sólido, líquido y gas, donde aquí tenemos la zona que estaría bien cementada, donde hay cemento, donde hay sólido. Aquí no hay. Aquí incluso hay algo de gas. Podría estar el cemento cortado por gas. En general, la zona no está bien cementada, porque estas zonas donde no hay cemento están como comunicadas en forma de canales en el cemento. Ese mapa sólido, líquido y gas también puede ser representado en tres dimensiones, y ver la distribución del cemento en el pozo. Se ve cool así, ¿verdad? Déjanos tus comentarios en la sección para que estemos al tanto de tu valiosa opinión. Ahora bien, como necesitamos es ver cómo está la cementación alrededor de los intervalos que ya estén cañoneados o que queremos recomendar para hacer un workover, entonces lo primero que hacemos es ver dónde están las perforaciones y vemos las zonas colindantes a ver cómo está la cementación. En este caso, no se esperaba producción de fluidos indeseados porque la cementación fue buena durante más de 20 pies por debajo del intervalo cañoneado y por encima del intervalo cañoneado. No hay señales de casing, hay señales de formación. En este track vemos el cálculo del índice de cemento cuando está con un relleno gris, significa que está mayor a 0.8. En este caso, por arriba y por debajo, la cementación es adecuada. Ahora bien, no basta con que el índice de cemento sea mayor a 0.8 para garantizar que el intervalo está bien aislado mecánicamente. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos las perforaciones por debajo del intervalo. El índice de cemento es mayor a 0.8, pero podemos ver que las señales de cemento formación son bastante débiles en esta zona. Miren cómo aquí se ve bien claramente señal de cemento formación. Así que esta zona podría estar comunicada en lo que es cemento formación. Y entonces el intervalo podría no estar aislado hidráulicamente. De hecho, por eso es que se presume que este pozo vio agua temprana. Ahora, también podemos tener un índice de cemento mayor a 0.8, como en varias de las zonas de este intervalo. Pero, que en el registro ultrasonico vemos la presencia de canales. Así que no basta con el registro CVL para evaluar la cementación. Necesitamos ver el resto de registros y diversas fuentes de información para saber si en verdad es sello hidráulico. Ocasiones, si el índice de cemento es menor a 0.8, puede que exista aislamiento. Debido a la presencia de microanillos, microánulos. Que es muy pequeña separación entre el casing y cemento una vez que el casing es despresurizado. Si al volver a colocar presión y correr registros de nuevo, cambian los registros. Entonces, estaremos en presencia de un microanillo. Como en este caso, donde sin presión, parecía que el intervalo no tenía cemento. Clicqué en el mapa aquí de cemento. Aparece mucho color de líquido y poco sólido. Sin presión, aparecían líneas de casing, poca señal de formación. Baja impedancia. Una vez que se le colocó presión al casing 2000 PSI, entonces apareció bastante sólido. Se quitaron las líneas de casing, aparecieron señales de formación y mucho color de sólido. No era necesario realizar un squeeze. La cementación primaria era adecuada para garantizar aislamiento hidráulico. Con esto hemos concluido el material que habíamos preparado para hoy. Por favor, si les gustó el video, compártanlo para que más personas tengan acceso a este valioso contenido. Y seguir motivando a más personas a compartir información técnica en esta valiosa plataforma. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!